¿Qué tal? Muy buenas tardes, es martes 30 de marzo como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto que usted decida informarse con nosotros. ¿Qué tal compañeras? Buenas tardes. Buenas tardes compañeras, un gusto que todos ustedes nos acompañen también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Usted nos encuentra como Noticiero Hechos más, Uli. ¿Qué tal? Buenas tardes Graciela, buenas tardes Célida y buenas tardes amigos televidentes. Es un placer comunicarnos a través de la pantalla de Canal 12. Hoy también vamos a hablar acerca del deporte, sobre todo del deporte nacional, porque tenemos una excelente noticia para los amantes del tenis. Marcelo Areva lo ha pasado a la siguiente fase, derrotando a la dupla número uno del ranking mundial. Todos estos detalles más adelante. Mientras tanto nos vamos con nuestros titulares. SudaGrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Hoy inició el proceso de inmunización de maestros de centros escolares públicos. Se espera aplicar la vacuna contra el COVID-19 al 100% de docentes para el regreso a las aulas. El Salvador ya cuenta con el 78% de vacunas contra el COVID-19 que se necesitan para inmunizar a 4.5 millones de personas. Se espera la llegada de nuevos lotes. Sale a la luz un nuevo video relacionado al caso de la salvadoreña asesinada por agentes municipales en México. Se muestran los últimos momentos de Victoria Salazar previo a su captura. Le contamos cómo avanza la ejecución del Plan Verano Seguro 2021. Los accidentes de tránsito encabezan la lista de emergencias atendidas. Ya se reportan 12 fallecidos en percances viales. En el ámbito internacional, una nueva caravana de migrantes partió desde Honduras con destino hacia Estados Unidos. Ya le contamos. Iniciamos con los hechos. Ya comenzó la vacunación contra el COVID-19 para los docentes del sector público. Se espera aplicar la dosis a 50 mil profesores. Beatriz Mejía, docente del Complejo Educativo Tomás Cabrera en Cuscatanzingo, fue la primera en ingresar a la unidad de salud de ese municipio. ¿Por la vacuna ven usted? Sí, por la vacuna ven. ¿Profesora? Profesora. ¿Puedo la aumenta así, por favor? ¿Tenemos un numerito? Gracias. ¿Cómo está la temperatura? Una educadora de al menos dos décadas de trayectoria que imparte la mayoría de las materias a estudiantes de sexto grado. Cuenta los días para volver a ver a sus estudiantes. Debo decirles que siempre me ha encantado enseñar. Desde pequeña jugaba a ser maestra. Me encantan los niños y pues pienso que ellos son los que van a continuar, ¿verdad? El desarrollo de nuestro país. Ella ahora ya cuenta con la primera parte de la inmunización contra el COVID-19. Se le aplicó una de las dosis de CoronaVac. Siento que Dios primeramente nos ha dado la oportunidad de estar con vida y recibir este gran regalo. Y que, bueno, esto prepara el camino para que recibamos a nuestros niños. Este es un virus respiratorio. Se transmite principalmente de persona a persona con un contacto directo o a través de gotitas respiratorias. Esperanza Gómez y Felipe Aguirre fueron también de los primeros en recibir las dosis. Aseguran que les ayudará a prevenir el nuevo virus. Agradecerle primeramente a Biogar por permitir que el país esté avanzando con esto de la vacuna y pues minimizar los riesgos quizás de contraer el virus. Genera confianza porque no es lo mismo que estemos todos desprotegidos únicamente con las medidas de bioseguridad que ya tener esta protección. Esta protección nos va a dar cierta garantía. Los docentes del sector público son los primeros a los que se les aplicará el fármaco, proceso que se mantendrá hasta el 5 de abril. El día 5 finalizaríamos con el sector público y el día 6 comenzamos con el sector privado. Consideramos que el sector privado, por ser un número más reducido, terminaríamos tal vez en tres días para comenzar luego con todo el personal de las universidades, maestros y administrativos. Para que los docentes reciban la vacuna también se ha coordinado el transporte para su traslado a los 47 centros que ha puesto a disposición el Ministerio de Salud. Totalmente indispensable ponérsela porque primero para proteger nuestra salud, ¿verdad? Y segundo, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad para no contagiar a nadie más. A mí me parece una oportunidad excelente en vista de que nosotros esto nos garantiza regresar a clases semipresenciales de una manera, digamos, confiada. Con la aplicación de la vacuna se espera reducir los contagios de COVID-19 en un 83.7 por ciento y se ha priorizado al personal de educación mayores de 50 años y a las personas que por su condición de salud corren mayor riesgo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y en la zona occidental del país también se realiza la inmunización de maestros. Para conocer más detalles, vamos a enlazarnos con el periodista Jeremías Sánchez. Adelante. Así es, muy buenas tardes, compañeros. Hasta los estudios principales comentarles que me encuentro en la unidad de salud del municipio de El Congo. Es que acá se inició con la vacunación contra el COVID-19 del 100% de los docentes y personal administrativo de los centros escolares públicos, maestros de los colegios privados y las universidades en Santa Ana. Asimismo, vamos a hablar con una de las maestras que desde tempranas horas está en este lugar. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Sonia Esperanza Flores, maestra del complejo educativo Colonia Río Zarco de Santa Ana. A ver, coméntenos, ya está a la espera para poder ser vacunado e iniciar con las clases. Sí, correcto. Nosotros iniciamos ya el martes 6 de abril con nuestros alumnos y estamos ahorita a la espera de la vacunación para que a nosotros, pues, primero Dios nos vaya bien con la vacunación del COVID, ¿verdad? Para no contagiar y dañar a nadie. Yo pienso que le voy a dar las gracias en primer lugar al señor presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Porque la verdad es algo bien especial que hemos iniciado. Y aparte de eso, con el señor ministro de Salud y con la señora ministra de Educación, ¿verdad? Bueno, ahí teníamos las palabras de una de las maestras. Además, comentarles que junto al Ministerio de Salud se espera entre el 30 de marzo y 5 de abril vacunar a todos los docentes de centros educativos. Esta es la información que le tenemos a esta hora de la tarde y se espera que el 6 de abril se inicien las clases semipresenciales. Esta es la información que le tenemos a esta hora. Vuelvo a los estudios principales. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Jeremia. Sí, gracias por compartirnos la información. Y siempre en el tema de la vacuna contra el COVID-19, según el ministro de Salud, el país ha logrado la adquisición de un 78% de la meta. Y por eso, se espera que la llegada de nuevos lotes del fármaco sea en los próximos días. El gobierno de El Salvador se planteó como meta adquirir 9 millones de vacunas anti-COVID-19 y según el ministro de Salud, se ha logrado adquirir cerca de 7 millones de dosis, es decir, un 78% de lo propuesto. Pero estarán llegando al país paulatinamente para inmunizar a 4.5 millones de personas. El primero de los convenios con AstraZeneca con 2 millones de dosis, posterior a eso formó parte de la estrategia COVID-19 que nos garantiza cerca de 2.7 millones de dosis, más el que comentaba el presidente en los últimos días que es la adquisición de la vacuna corona, que son 2 millones de dosis más, con lo cual estaríamos sumando un total de cerca de 7 millones de dosis, 6.7, 6.8 millones de dosis. Si nosotros tenemos una adquisición de cerca de 7 millones y nuestra meta era 9 millones, estamos hablando de que en adquisición hemos logrado un 78%. Eso quiere decir que El Salvador tiene asegurado ya 78% de la necesidad. Sin embargo, eso lleva a una entrega progresiva. Por el momento, al país han arribado cuatro lotes de vacunas anti-COVID-19, sumando más de 1.1 millones de dosis y se espera completar el resto de la meta tras las negociaciones que persisten con las farmacéuticas. Por supuesto, todavía seguimos en esas pláticas con las farmacéuticas para poder completar ese 100% de la meta. Al país ha llegado cerca de 1.1 millones de dosis de vacunas y eso es lo que se está avanzando cada día en los procesos de vacunación que hemos tenido constantemente y que ustedes han visto y que en este momento nos encontramos en la fase de vacunación de docentes y que progresivamente va a ir incrementándose dependiendo de la lista de prioridades en base a la posibilidad de muerte o inmortalidad que pueda tener la población. El plan de vacunación avanza satisfactoriamente a juicio del funcionario pero le recuerda a los salvadoreños que se han contagiado de COVID-19 que para poder recibir la dosis deberán esperar al menos dos meses. Las personas que han desarrollado la enfermedad deben de esperar un tiempo prudencial puede estar entre aproximadamente ocho semanas para poder recibir la segunda para poder recibir su dosis de vacunas y generar ese efecto de inmunogenicidad que tiene la vacuna. Para completar el proceso de inmunización es necesario que las personas se coloquen las dos dosis en las fechas indicadas por las autoridades. Con imágenes de Roberto Martínez y Liana Leiva Noticiero Hechos. Queremos compartir con todos ustedes la actualización de la página de COVID-19 en territorio salvadoreño. Se reportan únicamente la actualización de las personas fallecidas son tres en total que hay que lamentar en las últimas 24 horas. Eso significa que hay que seguirse cuidando. Cada una de esas vías importan y pues en total llegamos a casos confirmados en 64.431 la cantidad de casos recuperados 61.640 los casos que aún se mantienen activo ojo 785 y pues la cantidad de casos sospechosos se ha disminuido pero se mantienen 3152 recuerde cuidarse durante toda esta temporada vacacional si es posible no salga de casa si no utilice su mascarilla su alcohol gel y guarde el distanciamiento social. ¿Por qué razón? Porque según los infectólogos y epidemiólogos se podría dar un nuevo brote en territorio salvadoreño ante la llegada de esas fiestas de semana y a través de un altar que mostraba una bota que usan los policías sobre una rosa carteles y consignas un grupo de mujeres feministas se manifestaron en el momento en el monumento más bien a la constitución en San Salvador para exigir justicia por el asesinato de la salvadoreña inmigrante Victoria Salazar en manos de cuatro policías mexicanos en el estado de Quintana Roo durante un procedimiento policial además ellas pidieron a las autoridades salvadoreñas y mexicanas y también estadounidenses la aprobación de nuevas políticas públicas encaminadas a la protección de los migrantes entonces estamos acá para eso para pedir justicia enérgicamente por la vida de Victoria y también por toda la vida de las migrantes que han muerto en México y que no se ha visibilizado su muerte esto no se resuelve con asistencialismo se resuelve con políticas públicas contundentes y con la valentía de pararse y hacerle frente a los estados como Estados Unidos pues que no nos da una solución para la crisis migratoria y México el estado de México hacemos un llamado también a las autoridades mexicanas para que pues se pongan del lado de los derechos de todos los migrantes está Enrique López que nos tiene los detalles sobre las emergencias atendidas durante la implementación del plan verano seguro dos mil veintiuno adelante Enrique Buenas tardes durante los primeros días de la implementación del plan verano seguro dos mil veintiuno ya se reportan más de ciento ochenta accidentes de tránsito que han dejado como saldo al menos a ochenta y cinco lesionados y doce personas fallecidas además se ha logrado la captura de veinticinco conductores peligrosos estos que se han identificado en los más de cien controles vehiculares que se han instalado en todo el territorio nacional escuchemos más detalles con la comisionada presidencial del gabinete de gobierno Carolina Recinos tenemos veinticinco detenidos en estado de ebriedad trescientos tres pruebas de alcohote y de estos detenidos veintiún son hombres y cuatro son mujeres que han estado en estado de ebriedad conduciendo atentando contra la vida de el resto de las personas que circulan alrededor de ellos además las autoridades reportan al menos nueve rescates acuáticos simples y dos acuáticos profundos también se reporta el fallecimiento de dos personas por asfixia por inmersión y tres por intoxicación por alcohol además también se ha dado detalles sobre las diferentes acciones que se han estado implementando en cada uno de estos establecimientos para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad según lo que se nos ha informado se han realizado ochenta inspecciones de verificación de estas medidas de bioseguridad cuarenta y nueve establecimientos si cumplen con estas mientras que más de treinta están incumpliendo sobre todo el respeto al distanciamiento social escuchemos a continuación más detalles los establecimientos ya se les ha dejado la notificación por eso se están haciendo los recorridos y se le da seguimiento al cumplimiento de los protocolos que se haya detectado no están cumplidos tenemos tenemos afluencia de turistas en algunos centros recreativos los cuales están pues con un aforo del cincuenta por ciento también hemos hecho acciones como simulacros de accidentes para reforzar las actividades y las tareas interinstitucionales de todos los que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil que podemos mencionar que es Policía Nacional Civil estos son algunos de los datos preliminares que han sido dados a conocer por las autoridades datos muy importantes de la operatividad que han tenido todas las instituciones que trabajan de forma coordinada con el Sistema Nacional de Protección Civil más detalles en la emisión de Hechos Estelar buenas tardes gracias Enrique buenas tardes para ti y los cuerpos de socorro son una parte fundamental para la ejecución del plan verano seguro dos mil veintiuno y es por eso que las diversas instituciones de ayuda humanitaria se encuentran trabajando por garantizar la seguridad de los salvadoreños este periodo de vacaciones desde el veintisiete de marzo los miembros de comandos de salvamento Cruz Verde y Cruz Roja salvadoreña se desplegaron en diferentes puntos del país para dar cobertura en carreteras playas y otros destinos turísticos que serán visitados por los salvadoreños cada año los miembros de estas instituciones trabajan principalmente atendiendo emergencias acuáticas y accidentes de tránsito pero en esta ocasión el plan también se ha enfocado en minimizar los contagios de COVID-19 tenemos que decirle que utilice la mascarilla adecuadamente de igual manera pues el distanciamiento que es muy importante y sobre todo pues también en los mismos negocios estarle diciendo al dueño del negocio que pongan medidas de bioseguridad ha sido un cambio bastante grande donde los procedimientos cambian no sabemos si la persona accidentada atropellada tenga síntomas o sea todo eso se nos dio un giro de 90 grados igual manera pues hoy en este plan que estamos trabajando en Semana Santa pues seguimos con la misma bioseguridad y es bien difícil porque la población pues en las playas a veces en las sin mascarillas y nos topamos con esa situación delicada pero hemos sido capacitados a través del Ministerio de Salud pues y ahí seguimos nosotros previniendo la situación en la que estamos también están dando cobertura en las zonas altas del país para atender a los turistas que prefieren las actividades de montaña estamos brindando también asistencia a lo que es entre Berlín y Alegría hay mucha gente que visita este lugar por lo fresco que está en la zona verdad ya que hay altas temperaturas pues en gran parte del territorio nacional en este caso también pues en La Palma tenemos pues personal nuestro que está destacado pues en el pital verdad esto pues quiera si o no vienen a ayudarle a la población en el área propitalaria o personas pues que se lleguen a perder por cultura de prevención de riesgos de desastres todas las familias salvadoreñas deberíamos de tener un directorio de las instituciones de emergencia de la institución cercana a la localidad donde donde habita verdad o si sale a pasear eso significa planificar las vacaciones planificar el viaje también contar con un directorio de las instituciones de emergencia las principales recomendaciones que hacen los socorristas para disfrutar de esta semana de manera responsable es no ingerir bebidas alcohólicas si debe conducir respetar las áreas marcadas por guardavidas para estar en la playa y guardar la distancia con otras personas si tiene una emergencia puede comunicarse en la playa de la ciudad y la fuerza armada es fundamental en el apoyo a este plan el ministro de defensa se refirió al control que mantienen en las zonas fronterizas y puntos ciegos del país durante este periodo vacacional la fuerza armada ha desplegado a más de 13 mil efectivos militares en todo el territorio para reforzar el trabajo del plan control territorial y el apoyo al sistema nacional de protección civil una de las zonas más importantes son las fronteras y los puntos ciegos donde el comando Zumpul se encarga de la seguridad perimetral y el control de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico contrabando de mercadería y tráfico de personas de acuerdo al ministro de la defensa francis merino monroy se han detectado movimientos irregulares durante los últimos días si hay hay muchas personas ahora mayormente de guatemala que tratan de ingresar al país se ha incautado bastante contrabando de mercaderías eso ha sido bastante cigarros y también marihuana droga como esa se ha estado ubicando a personas que tratan de ingresar de manera ilegal al país con dinero también que no cantidades que no logran justificar y allí se ponen a disposición de las autoridades competentes de aduanas de migración o de la policía nacional civil pero el apoyo técnico para la implementación del plan verano seguro 2021 consta de 91 unidades terrestres para los patrullajes en carreteras 9 aeronaves y 20 medios navales en su mayoría ubicadas en las playas con mayor afluencia de veraneantes para activar los protocolos de rescate al registrarse una emergencia que con estas se está apoyando bastante al cuerpo de bomberos para la sofocación de incendios pero que también están disponibles para hacer reconocimientos aéreos cuando sea necesario en caso también que hubiera que emplearse estas aeronaves para algún rescate en profundidad en el mar o en algún lago están disponibles para reforzar al sistema nacional de protección civil en otros temas el funcionario agregó que la mayor parte de los efectivos militares ya fueron vacunados contra el COVID-19 se espera terminar el proceso durante esta semana con la aplicación de la dosis a los soldados destacados en las zonas fronterizas del país con imágenes e informe de Enrique López noticiero hechos y el Instituto Salvadoreño de Turismo prevé afluencia de nacionales y extranjeros en los parques acuáticos y naturales del país pero preste atención a las restricciones que se aplicarán para evitar contagios de COVID-19 pese a la pandemia de COVID-19 según la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo se tienen altas expectativas ante la visita de nacionales y extranjeros a los diferentes parques recreativos del país lo cual representaría mayores ingresos se hizo una proyección en donde se espera alrededor de 20 mil visitantes bueno turistas mejor dicho que vienen la mayoría de Estados Unidos y ya luego Guatemala y Honduras esperando que nos dejen una divisa de 17.5 millones y ya luego también en turismo interno tenemos el cálculo aproximado de 600 mil viajes de visitantes donde dejen alrededor de 12.4 millones en total serán 11 parques del Istu los que estarán habilitados entre naturales y acuáticos y en cada uno se cumplirá con los protocolos de bioseguridad además solo se permitirá el ingreso del 50% de la capacidad del establecimiento con protocolos de bioseguridad desde la llegada pasamos por la desinfección de calzado el alcohol gel y por supuesto la temperatura la toma de temperatura que es sumamente importante para nosotros los parques tienen un cupo limitado del 50% nosotros hacemos la invitación que para que no hayan inconvenientes y no hayan molestias de que me quede afuera porque llegamos al cupo que hagan la compra en línea a través de market.go.es ahí pues pueden hacer la compra anticipada seleccionar el parque el que quieren ir la fecha que desean ir la cantidad de familiares que los van a acompañar en cuanto a las actividades programadas para el periodo vacacional se han hecho modificaciones en la agenda debido a la pandemia pero muchas de estas se mantienen para que los salvadoreños puedan disfrutar en familia hemos limitado mucho las actividades hacer un show de animación a la contratación también de algunos saxofonistas talento salvadoreño que hay de forma individual que puede dar un show animado a la población que nos visite en el caso de los buses alegres pues tienen la salida programada todos los días a las seis y media frente a catedral y pueden revisar en nuestra cartelera ya sea en facebook twitter o instagram como estarán los destinos para cada una de las fechas el parque acuático los chorros ubicado en colón la libertad aún no está habilitado al público por lo que los amantes de este turicentro deberán buscar otra alternativa con imágenes de roberto martínez y liana leiva noticiero hechos y el periodo de semana santa representa una oportunidad para los comerciantes para recuperarse en medio de la pandemia del coronavirus en la siguiente nota la periodista jennifer flores nos cuenta las expectativas de los vendedores de un turicentro las vacaciones de semana santa son una de las temporadas más esperada por los salvadoreños despejar la mente y salir de la rutina es lo primordial en el turicentro de apulo las familias disfrutan de las frescas aguas de este espacio natural pero mientras ellos se divierten otros como los vendedores se preparan para recibir a los turistas hay huevos frijoles queso y crema para los comerciantes de este sector este periodo vacacional significa un tiempo para recuperar ingresos pues recuerdan que el año pasado sus labores fueron paralizadas dejando pérdidas importantes pasamos bastante tiempo sin sin poder este trabajar pues vea y uno que vive solo de acá este nos arruinó bastante la pandemia María Consuelo tiene 50 años de vender en este lugar asegura que nunca había esperado tanto esta fecha como ahora vender todo lo que sus manos preparan es la meta el tiempo que nosotros esperamos para ver si podemos sacar verdad lo que hemos perdido desde la pandemia verdad como ella otros comerciantes del turist centro Apulo tienen grandes expectativas por el momento los merenderos lucen vacíos pero hay esperanzas que mientras la semana avance habrá mayor afluencia de visitantes pues esperamos vender todo lo que tenemos desde las pescaditas los pescados la mojarra de huesada la mariscada cócteles de concha de camarón todo en general las comidas y las bebidas en todos los establecimientos se toman medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 pasen adelante sea bienvenido pasen adelante sea bienvenido nos manejamos el alcohol gel desde que el cliente entra le aplicamos alcohol gel en las manos tenemos alcohol gel en ciertos puntos del negocio lavamanos y es que la rebusca caracteriza a los salvadoreños generar ingresos mediante emprendimientos ha llevado a Carlos Sánchez a sacar a 19 siempre con la con la fe en Dios de poder generar ingresos junto a los compañeros ya desde que el año pasado creo que quizás nadie se quisiera acordar porque a través de la pandemia pues nadie pudo trabajar pero igual aquí estamos ya ya listos para para ver que que los puede generar el trabajo que nosotros desempeñamos es por eso que los comerciantes ven con luz de esperanza estos días vacacionales y esperan mejores tiempos para futuras temporadas con imágenes de Ever Avalos Jennifer Flores Noticiero Hechos bueno y muchas personas ya están disfrutando de sus merecidas vacaciones de Semana Santa vamos a trasladar la señal con el periodista Dani Guaritam hasta el Polideportivo de San Rafael Obrajuelo está en La Paz Dani adelante cuéntanos cuál es el panorama muy buenas tardes compañeras y por supuesto amigos televidentes comentarles que esta vez me encuentro en el Polideportivo de San Rafael Obrajuelo esto en el Departamento de La Paz para conocer cómo se encuentra el ambiente esto de cara a las vacaciones de Semana Santa escuchemos algunas declaraciones tenemos las piscinas tenemos tres canchas hay unos juegos para niños y pues es un ambiente muy agradable la verdad y entre varios turistas que tenemos pues hasta nos felicitan por el lugar que tenemos acá en San Rafael Obrajuelo mira aquí ahorita está bien rica el agua fíjate disfrutándola sí disfrutándola en familia en familia todos juntos sí primos tíos abuelos de todo ¿cuál es la invitación que vos le puedes hacer a todos los turistas? que se vengan a bañar aquí porque aquí el agua es bien agradable nosotros como cuerpo de agentes municipales pues este apoyamos y tenemos presencia aquí en lo que es el polideportivo más en esta época festivas siempre hay personal permanente aquí pero en esta época pues venimos más apoyar más y de hecho también la policía nacional civil pues nos apoya pues tenemos presencia de la policía pues el turista pues tiene que sentirse seguro pues aquí estamos nosotros prestos a apoyarlos o a brindarles la ayuda o apoyo necesario siempre y cuando lo requieran sin embargo también los comerciantes comentan que la situación de la pandemia del COVID-19 les ha afectado económicamente eso quiere decir que también ha habido alguna disminución con respecto a turistas a comparación de años anteriores en este centro deportivo pues la verdad que se ha afectado bastante últimamente como nosotros los vendedores pues casi turistas casi no entran y otra este para la venta lo que es lo que es la concha ahorita está súper carísima por las nubes y hay gente de que de entra pero se va rápido y pues por el momento es por la situación que estamos viviendo hoy en día pues y haciéndole un llamado pues a todos los habitantes pues de aquí de la parte de San Rafael de Afuelo y de otras partes cercanas pues que los visiten pues este a partir de este día compañeros en Emisión Estalar estaremos abordando más a detalle con respecto a esta información que les tenemos desde el Departamento de La Paz regreso con ustedes la señal hacia los estudios principales muy buenas tardes muy buenas tardes para ti Dani gracias por compartir una información y queremos contarle que el complejo acuático del parque El Café Talón fue remodelado por la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y entregado este lunes 29 de marzo para que la población tecleña pueda utilizarlos durante las vacaciones el lugar fue golpeado por la tormenta tropical Amanda en el año 2020 y ahora luce unas reconstruidas instalaciones desde la piscina para niños glorietas bancas y zonas de acceso en este lugar hemos invertido aproximadamente 60 mil dólares un poquito más tal vez porque lo hemos hecho para la administración lo hemos hecho con recursos propios aquí no se ha contratado a ninguna empresa sino que lo hemos hecho con recursos propios y con personal propio el patrón de la familia nos compró materiales la alcaldía compró materiales el instituto técnico de deporte compró materiales y con nuestro personal lo hemos estado renovando y lo iniciamos en pandemia momento de actualizar información de carácter internacional en Honduras una nueva caravana de inmigrantes partió con destino hacia los Estados Unidos establecemos comunicación con Samuel Coelho que se encuentra en Honduras y desde ahí tenemos la información acerca de este grupo de personas que se disponía a viajar hacia los Estados Unidos adelante Hola amigos de El Salvador en este momento podemos brindar información desde San Pedro Sula específicamente con esta nueva caravana de inmigrantes que ha salido desde la gran central metropolitana de buses aquí en la capital industrial de Honduras poder decirles que el estimado de personas que se esperaba ni siquiera llegó a todas las cercanías ya que solamente entre 100 y 150 personas fueron las que salieron a eso de las 4 y 40 de la mañana rumbo hacia la frontera con Guatemala en el lado del norte específicamente por Corinto a esta hora pues ya estarán llegando y muchos de ellos ni siquiera llevan ningún tipo de papel que explica que se hayan realizado alguna prueba PCR esto es muy importante ya que las mismas autoridades de Guatemala confirmaron que no los estarían dejando pasar si no tenían todos sus requisitos en regla decirles también que hay una nueva modalidad de esta caravana de inmigrantes y esta es que estarán realizando pequeños grupos en los cuales a lo largo de esta semana que estamos en plena Semana Santa estarán realizando estos viajes en los buses de turistas esto significa que ellos estarán saliendo a diferentes horas en diferentes y pequeños grupos desde esta terminal terrestre en San Pedro Sula otro detalle importante será lo que ocurra si en todo caso pueden cruzar Guatemala para luego ir a México ya que nosotros nos hemos dado la libertad de buscar las reacciones del gobierno mexicano y esto nos han dicho que en ningún momento estarán dejando pasar migrantes hondureños que no lleven sus requisitos y sus visas que eso también es muy importante porque ellos no quieren en medio de una ola de contagios y tanto que ha impactado su país llevar más personas infectadas que estén cruzando rumbo hacia los Estados Unidos a esta hora es lo que podemos informar desde San Pedro Sula vamos a dejar este contacto hasta acá y vamos a regresar a los estudios principales gracias por el reporte y mientras tanto Guatemala entró en un estado de prevención en sus fronteras ante la posible llegada de migrantes desde Honduras vamos a saludar a Maybol Saucedo que nos tiene más información adelante gracias amigos de El Salvador y efectivamente desde Guatemala les informamos sobre este estado de prevención que fue decretado para cinco departamentos del país ante la posible llegada o el paso de la segunda caravana migrante hondureña por el territorio guatemalteco en ese sentido este estado de prevención abarca cinco departamentos siendo estos Petén Izabal Chiquimula El Progreso y también Zacapa que son los lugares que están más cercanos al área con Honduras ya que se ha precisado entonces de que esta caravana migrante se está reuniendo en suelo hondureño y posiblemente podría pasar entonces hacia el territorio nacional hasta el momento también el Instituto Guatemalteco de Migración ha destacado de que hay puestos fronterizos constantes colindando con Honduras específicamente en el Corinto el Florido y Agua Caliente así también se ha indicado de que ha habido incremento del flujo migratorio pero este ha sido de manera regular hasta el momento se ha precisado de que hay grupos de entre 150 a 200 personas que se están reuniendo sin embargo ellos podrían llegar en horas de la noche al territorio guatemalteco de tal manera ya se ha hecho el despliegue policial también del ejército de Guatemala en donde al menos hay 14 puestos de control en todo el trayecto tanto por el área de Petén como por el área llegando hacia San Marcos al occidente de nuestro país de esa cuenta también se ha precisado de que las autoridades estarán verificando toda la documentación entre ellas cabe destacar la prueba PCR negativa para COVID-19 gracias por continuar en nuestra sintonía hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde Javier Hernández él es el presidente de la asociación de colegios privados con quien vamos a conversar acerca de la vacunación de los maestros que ha sido ya anunciada por las autoridades y también el regreso a los centros escolares que se tiene previsto ya para los próximos días bienvenido a Noticiero Hechos y gracias por acompañarnos muchas gracias siempre es un placer estar con Red Salvadoreña de Medios gracias por la invitación gracias a usted por estar acá con nosotros ¿cuál es la reacción que tienen ustedes cuando se anuncia que sí habrá vacunación para todos los maestros y que bueno se espera que esta vacunación sea previo al regreso a las clases? bueno recibimos la noticia como un sincero agradecimiento para nuestro presidente Nayib Bukele y su equipo de gobierno que ha tomado a bien incluirnos en la primera línea no sanitaria para incluirnos en esta vacunación que comienza hoy nosotros vamos como colegios privados docentes y no docentes a ser vacunados después del sector público estamos nosotros esperando de que la siguiente semana con toda seguridad vamos a estar ya convocados a ser vacunados después de haber pasado por un proceso de registro en el que la plataforma del sistema de gestión escolar del ministerio de educación ha capturado toda la información de cada docente y no docente de nuestro colegio privado para ser estricto en el sentido de que hemos tenido que registrar la información de cada docente y no docente de nuestro colegio privado en una plataforma que se llama SIGES sistema de gestión escolar que viene manejándose desde hace algunos años y donde hemos registrado el nombre de cada docente y no docente se ha registrado su dirección su teléfono y otros datos más como el número de identificación profesional en el caso de los docentes en el caso de los no docentes su documento único de identidad y la dirección exacta de cada uno de ellos así es como hemos logrado identificar como el ministerio de educación va a organizar la sede donde se van a vacunar de acuerdo al lugar donde viven y la logística que ha de llevarse a cabo dependiendo de donde viven deben de llegar al centro educativo por un transporte que va a ser orientado de parte del mismo ministerio de educación coordinado con el ministerio de salud así va a ser prácticamente el proceso a grosso modo ¿tienen ustedes un registro digamos de cuántos maestros tienen alguna condición en particular por la cual necesiten ser vacunados antes que los demás es decir si tienen hipertensión si tienen diabetes por ejemplo ese registro lo tiene el ministerio de educación porque se ha reportado cuando en encuestas que ellos han hecho nosotros hemos respondido esas inquietudes de parte del ministerio de educación y tiene todo ese reporte ya tabulado para poder establecer el plan de logística para este proceso sin embargo como colegios privados nosotros no contamos con esa información porque es íntima del ministerio de educación en el sistema de gestión escolar ahora nosotros estamos claros que el tema de la vacunación va a ser general para todos los docentes al mismo tiempo estén en una situación o en otra y sean públicos o sean privados solamente que hay que esperar que el sistema público que es el más grande pueda ser vacunado antes del 6 de abril porque la escuela pública si va a abrir el 6 de abril por lo general en cambio los colegios privados vamos a tener un tiempo más que hemos planificado esperar para que podamos tener en cuenta que la vacación que termina el 5 de abril no vaya a traernos más contagios y por eso estipulamos unos 15 días después del 6 de abril para poder abrir las clases semipresenciales y esto también darle espacio al ministro de salud para que aplicara la vacuna y han hecho ustedes algún sondeo para verificar qué cantidad de maestros al menos del sector privado se estarían vacunados es decir estarían aceptando la vacunación porque hay que decirlo esto se está realizando también de forma voluntaria es correcto hemos en el sentido que hemos estado llevando a cabo el registro algunos docentes han comenzado a manifestar su decisión de no vacunarse pero realmente tenemos que decir que son números muy bajos de docentes la mayoría la gran mayoría por decirle un sondeo de un 98% si está aceptando bueno tenemos alguna dificultad de hecho de que mucha alegría esto está dando definitivamente está viéndose como una gran solución al tema del miedo el temor que tenemos de enfrentarnos a un proceso de apertura y que podamos tener de parte de la comunidad educativa alguna vulnerabilidad de contagio hay alrededor de unos 37 mil entre docentes y no docentes personas que estarían siendo intervenidas con la vacuna y que esperaríamos que la comunidad educativa que va a tener contacto con los estudiantes que van a llegar a los centros educativos esté realmente inmunizada con la vacuna la expectativa entonces para ustedes es que antes del regreso definitivamente a las aulas por lo menos los maestros si ya estarán vacunados los maestros y los administrativos en el sentido de que todo quien tenga contacto con los estudiantes que vamos a recibir en el colegio realmente estén inmunizados porque aquí tiene que ver el policía que recibe el portero la secretaria los ordenanzas de hecho hay prioridad de las personas que van a estar a cargo del protocolo de bioseguridad dentro del centro educativo que deben estar vacunados porque es quien se va a enfrentar a los procesos de desinfección del centro educativo tanto del mobiliario como la infraestructura excelente pues bueno vamos a estar nosotros pendientes como noticiero hechos también de la información que se vaya generando y pendientes de cuando ustedes ya sean notificados que entonces pueden empezar con este proceso de vacunación perfecto siempre es un placer estar con ustedes un saludo a la comunidad educativa salvadoreña y por supuesto solicitarle a la familia que nos relaje las medidas de bioseguridad hoy es cuando más debemos de cuidarnos para ganarnos y merecernos el retorno a las clases presenciales justamente lo más saludable posible definitivamente muchas gracias por atender nuestro llamado feliz tarde y bueno felices vacaciones también muchas gracias igualmente bendiciones gracias igualmente nosotros hacemos una pausa comercial y volvemos en minutos con más de noticiero hechos exactamente se puede aprovechar en este momento pero queríamos contarle que qué sería la semana santa sin la preparación de los tradicionales platillos dulces y salados es precisamente lo que este día le presenta el periodista Julio Guevara en su sección olores y sabores véanlo detenidamente tranquilo señor se va a llevar un dedo y saldrá caro el asunto su nombre es Wilmer Ramos y vaya que está disfrutando los típicos de semana santa creo que todos haríamos lo mismo porque en realidad son ricos 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 hay que ir a buscar los mangos y los cortillos para hacerla deliciosa con verba esta es una tradición muy buena y a donde los encontramos en holocuilta justo en este negocio llamado típicos carmencita adiós dieta aquí perdimos una porque es imposible evitar caer ante tanta dulzura no se haga el correcto porque sé que está deseando estos banjares el toque de todo sin pensarlo dos veces es la mielita de los jocotes mangos torrejas y otros platillos que esta señora prepara a la perfección no por gusto es tan reconocida nosotros aquí en típicos carmencita pues para preparar una buena miel le damos tres horas de cocimiento para que quede muy concentrado y que usted siente ese sabor riquísimo hasta la semilla de los jocotes ay dios mío en serio que estos platillos se ganan las palabras más lindas que conozco pero como hay que satisfacer a medio mundo también le tengo los platillos salados para que la balanza esté a nivel entonces le presentaré el platillo rey de la temporada correcto el pescado forrado decidimos comer perdón conocer una opción fresquita y calientita así que nos dejamos venir al puerto de la libertad porque en el mercado del mar en este negocio lo preparan calificación 10 nosotros lo freímos hay gente que no tiene la costumbre de freírlo pero para que tenga un mejor sabor nosotros freímos el pescado luego lo ponemos a secar para que cuando se le venga a aplicar el huevo no sea peña dudar de un buen sabor parecería delito aquí sinceramente yo comí y que cosa más rica pero lo repito la frescura es indispensable vaya que lo comprobé de paso comprendí porque a esta zona del país llegan barbaridades de personas a comprar el anhelado pescado seco que por cierto hay de todas las variedades el producto que aquí se vende en el mercado de mariscos del puerto de la libertad es producto fresco le garantizamos nosotros a los turistas de que si va a llevar producto de primera calidad cortitos y bonitos dicen por ahí verdad ni modo eso respondamos pero dejar de comer todo esto durante la presente semana nos haría arrepentirnos después mire hagamos algo comamos con moderación porque decir no es imposible con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara olores y sabores muy rico y lo platicábamos con Célida ya es momento de ir a buscar ese pescadito seguramente a usted también se le abrió el apetito vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y volvemos en minutos cuando aparece la fiebre el dolor y el malestar general no te preocupes llegó acetaminofén beca acetaminofén beca alivia los malestares de la fiebre y el dolor así concluimos esta entrega de noticiero hechos desde ya le deseamos unas maravillosas vacaciones de semana santa ojalá lo pueda pasar en compañía de sus seres queridos de su familia y como siempre las recomendaciones a cuidarse porque la pandemia no ha terminado así es Célida a seguir las respectivas medidas y si es posible a quedarse en casita nosotros así finalizamos y los invitamos a sintonizarnos hasta el día lunes feliz tarde